La bioacústica es la ciencia que aparece por la fusión de la biología y la acústica y se encarga de estudiar las señales sonoras que producimos los seres vivos. Esta rama de la biología ha tenido un importante impulso a partir de los avances en la electrónica como la aparición de grabadoras, micrófonos especiales y espectrógrafos. Esao Villarreal Toaki, biólogo por la UNAM, es un apasionado por capturar los sonidos emitidos por animales y por descubrir cuáles son los mecanismos para hacerlo con un timbre único, singular y característico. Para lograrlo, esto es lo interesante, ha inventado y fabricado una serie de micrófonos parabólicos que permiten grabar animales a distancia, organismos diminutos o seres que habitan en un bosque, selva, río, montaña, mar o desierto. Sus registros van del canto de las aves, los chirridos de los grillos, el croar de las ranas, los chasquidos y silbidos de los delfines, todos ellos grabados de lejos sin estresarlos casi siempre, sin que se percaten siquiera de que hay una persona en las cercanías. El biólogo inventor no se fue por el camino científico porque a él lo que le atrajo fue generar y diseñar herramientas tecnológicas acústicas para estudiar en un principio la fauna y poder compartir este conocimiento entre sus colegas biólogos. El primer prototipo de micrófono parabólico lo logró tras cuatro años de estudio de cómo hacerlo y de manera autodidacta se empapó de materias como electrónica, diseño, industrial, materiales, acústica, física y matemáticas. Los tres micrófonos parabólicos de Villarreal amplifican un canal de comunicación que justo corresponde a donde se encuentran las aves, los anfibios y los insectos. Y dependiendo de la fuente emisora, con estos aparatos se puede detectar una localizada de 30 a 100 metros delante de nuestros narices con tal claridad que se oye casi como si la tuviéramos al lado. Igualmente estima que poder captar los sonidos de los animales a una distancia considerable es crucial porque son organismos que están en movimiento en los bosques, en las selvas, donde muchas veces no se ven pero se escuchan. Y no obstante, estos artefactos permiten acercarnos a ellos sin perturbarlos. En 10 años ha grabado sonidos de fauna en sierras altas y bajas, selvas secas, bosques templados, duna, costera, manglares, mar y cenotes. Solo le faltan desiertos. Ha diseñado y fabricado distintos micrófonos, entre ellos ha llamado la atención uno para grabar el sonido del andar de un mil pies.